El domingo tuvimos con David Duarte, el presidente de la cooperativa, lo cual después de una reunión cortita, yo me entré a Coserami, y está vaciada completa, completa, no hay ninguna maquinaria, han sacado todos los techos, el 100% de los techos, han vaciado, han entrado, con perdón de la palabra, yo le dije a un colega, como carancho, la comunidad quitana, sacando de un poco acá y acá, ¿Sería hurto, digamos, un robo? Según lo que ellos nos manifestaron, y me manifestaron a mí, que esta señora hace dos días les vendió todo lo que es tirante, chapa, maquinaria, vehículo, él lo vendió, cuando él nos dijo que lo iba a guardar. Para el posterior funcionamiento de usted en el parque industrial. Sí, así es, lo cual yo me fui al consejo liberante a interesarme, necesitaba el proyecto, lo cual me dijeron que no, que no había para Coserami ningún predio, y me vine directamente a Coserami. Ajá, y ahí cuando entraste, bueno, te encontraste con esa situación. Con esa situación, y el domingo me encontré con la devastación, a ver cuenta que le han tirado con una bomba en el medio a Coserami. Nosotros, le voy a aclarar a la señora, somos 53 familias que quedamos en la calle con esto. Lo que yo le pido es la explicación al señor Acevedo, por escrito, por qué hizo lo que hizo, si nosotros teníamos un acuerdo entre medio, entre parte, y me entregaron, como ya es público, un boleto de compra y venta, cuando jamás se habló de compra y venta, era un común acuerdo. En eso quiero empacizar, y lo digo hasta ahora, estamos entre medio en una estafa, una estafa a 52 familias.